Luisiana, pues vamos a preparar una masa para crepas, es el arroz que ustedes tengan ahí, que esté suavecito, este yo incluso lo tenía ayer y lo reviví, lo reviví con un poquito de agua y lo puse acá en el plato, así que ya saben, aquí está el arrocito Luisiana, caso no le puede faltar en casa, vamos a colocar un huevo además, voy a colocar un huevo de sal, muy poquito, y vamos, o sea, las crepas ustedes las pueden tener de diferentes rellenos, estas quedan geniales para que sea salado, probablemente voy a poner un poquito de harina también para que me amarre más, pero vamos a poner ya la licuadorcita esta, ya, ya, que lista bueno, mensajes, ¿saben a ver? Luisiana Jennifer Quesada dice, hola, buenas noches, saludos ¿quién? Jennifer Quesada hola, Jennifer Andrea Quesada dice, saludos, cordiales saludos bueno, vamos a batir aquí bastante para que la gente tenga la consistencia hola, hola, hola bien, todavía falta un poco May López dice, saludos hola, May, ¿qué tal? ¿cómo le va? vamos a ver, ya una buena textura, voy a colocar una cucharadita, una cucharadita de harina gracias, saludos, toda la gente de la juela Heidi Sánchez dice, hola, saludos desde los sitios de Moravia ¿qué hacen? hola, hola, vamos a hacer una salsa, ¿qué sirve? salsa una salsa, no, perdón, una mezcla que sirve para preparar crepas voy a colocarla acá esta harina la tengo aquí porque estoy preparando crepas, estamos trabajando yo la voy a soltar con un poquito de leche ustedes ven que el huevo no les hace y vean que aquí yo lo que voy a preparar pues es una cantidad pequeña pero ustedes, dependiendo la cantidad por ejemplo, yo aquí lo que coloqué fueron 4 cucharaditas de huevo perdón, de arroz cocinado, de cucharadas, perdón un huevo, una cucharadita de este ¿de qué fue? una pizca de sal, una cucharadita de harina harina voy a colocar así, muy poquita leche un chorrito para que me ayude a la textura que necesito para que ustedes vean más o menos cuál es si ya esto lo hago para hacerlo este, como como teniendo control entonces es mejor hacerlo fuera como estoy haciendo acá luego en una sartén y dependiendo del tamaño vamos a extender gente, ustedes saben que siempre, siempre tenemos Luis de Heyser que saludos hola Heyser, ¿qué tal? Luis de Jennifer que es súper fácil así tiene que ser todo y luego estas crepas bueno, ustedes saben las pueden rellenar con queso con jamón les pueden poner salsa roja o salsa blanca encima dependiendo de como ustedes quieran aquí el secreto es irse con la cuchara como lo estoy haciendo yo y tratar de hacerla lo más delgaditas que se pueda ya lo saben mi gente que siempre tenemos aquí rifas esta semana vamos a tener rifas mañana nosotros vamos para Rimac mañana tenemos show de cocina mañana les hago un envío un envío allá desde Rimac en Alajuela para que ustedes vean lo que estamos preparando y vamos a tener rifa ustedes saben que todas las semanas tenemos rifa así que lo importante es que ustedes sigan participando que siempre estén ahí pegaditos de todo lo que hacemos para que sean felices ganadores así que muchísimas gracias tal vez para que la gente observe nada más el fuego es medio abajo con esta cantidad o sea con dos cucharadas de arroz lo que van a salir son dos crepas con cuatro cucharadas perdón van a salir dos crepas si es una forma diferente de tener las famosas crepitas bueno mi gente entonces ya nos vamos despidiendo que estén súper bien y ahí les dejo a la imaginación de ustedes como es que quieren rellenar estas crepas nos vemos y hasta luego a la vez ¡Gracias!